ok ok vídeo número 203 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior mostramos el proceso para crear un nuevo un nuevo cliente en la base de datos recordemos que aquí quedamos con una deuda técnica hemos dejado fijo el aire de parqueadero el cliente se asocia a un parqueadero específico iniciamos sesión esas credenciales son el acceso permitido a un parqueadero vale iniciamos sesión sabemos en qué parqueros estamos el sistema reconoce ese dato el id del parqueadero y es el que se asigna aquí ok vale vale entonces a ver validemos ahora la operación de editar vayamos hasta la página está por aquí editar pero no carga los datos vaya vayamos procedamos hacia hacia él a la sección donde se presiona el leve donde se actúa donde se responde al evento clic sobre el botón de actualización perdón el que tiene la clase edit ok listón entonces aquí faltan datos primero cambiamos esta parte por cliente evitar aquí tendrían que venir los datos documento en nombres apellidos ok esa información la saca de y aquí tenemos un problema que nombres y apellidos no separa por espacio pueden venir varios nombres por ahora dejemos así y faltaría la dirección y el parqueadero y el parqueadero ahí lo vamos a dejar fijo fijo aún listo a ver refrescamos aquí intentemos editar y bueno ahí cargar los datos edgar también pero están vale hasta ahí vamos bien un cómic que diga la lectura de los datos del cliente a editar ok 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 esto inclusive se puede digamos compactar de tal manera que se lean los campos los campos los campos que integran el formulario ok 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 bueno estos datos se leen de la tabla de la tabla como tal porque para eso sirve este acceso ok 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 hacer la modificación de refrescamos y evitemos es que dice edgar pérez cambiamos el teléfono aquí era un 8 ok cambiamos esto por 15 acá el correo era edgar p ok editar error a nos falta la ruta nos falta la ruta a ver a ver a ver la ruta toma el documento observemos que aquí aparece el documento como tal el que estamos el documento del cliente que estamos tratando de editar listo nos falta la operación de ruta que responde al método put para ese botón editar listo vamos a road punto pelle ok y aquí ese documento es una cadena de caracteres cambiamos esa variable documento un documento listo buscamos por el documento filter by documento tenemos la primera coincidencia y aquí se cambian los datos el documento no debería ser cambiado esto debería quedar fijo debería quedar bloqueado el campo de el campo de de documento cuando se muestra el formulario esa tarea la realizaremos más adelante por ahora dejamos así hay ok vale entonces refrescamos vaya 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 hay un error hay un error porque porque de convertir no existe lookup error vaya vaya esto no es posible entonces coloquemos string quizás sea la palabra completa quizás sea la palabra completa perfecto perfecto intentemos otra edición 8 esto es el garpe aquí 15 editar registro guardado lo cambio aquí aquí también el número verifiquemos en la tabla aquí en tivi browser perfecto perfecto cambio el número cambio el correo y la dirección igualmente un commit que diga edición actualización actualizar actualización correcta de los datos de un cliente siguiente subimos esos cambios al repositorio remoto a continuación haremos el cambio que mencionábamos hace un momento nosotros leemos el documento leemos el documento y aquí leemos el dato como tal pero deshabilitamos el documento como tal perdón la repetición ahí perdón la repetición ahí deshabilitar el campo el campo documento el valor del documento será visible pero no se podrá modificar de solo lectura mejor dicho que verifiquemos cómo queda damos clic aquí en editar queda bloqueado no podemos editar nada listo qué más íbamos a hacer qué pasa si le damos clic en crear sigue se queda deshabilitado cuando le damos en crear en ese botón entonces al momento de resetear aquí sería tipo ee cliente habilitamos el botón el campo documento disable en false observemos refrescamos cambiemos aquí digamos editemos no queremos editar cerramos la ventana y ahí ya queda habilitado inclusive si modificamos en la dirección calle casa 3 editar o vaya cuál será el error no nos dice mmm bueno dejaré hasta aquí ya en el siguiente vídeo haremos la revisión de este caso no actualizó esta vez yo creo que tiene que ver con la deshabilitación de ese campo bien bien